Bueno, pues, ahora presentamos a ustedes una información con nuestro compañero Nino Germán Pérez, que se llama Los Diputados y la Cámara de Cuentas. Como si la fiebre estuviera en la sábana y no en el paciente, algunos sectores proponen modificar la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, con lo que consideran se acabaría la olla de grillos en ese cuerpo de control de las entidades del Estado. Como dicen los abogados que a confesión de parte relevo de pruebas, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, admitió que está violando la ley al decir que toma decisiones ilegales porque se lo impone el Pleno, olvidándose de que puede errecer el llamado voto disidente. La Cámara de Diputados casi le tiene el agua hirviendo a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas y el 2 de junio comenzarán a desfilar por el Congreso para ser interrogados sobre la crisis interna en el organismo. Bueno, se siguió viendo comunicaciones, viendo audiovisuales que fueron remitidos a esta comisión. Se estableció el protocolo para la invitación, que será el próximo viernes 2, el protocolo de cómo vamos a actuar internamente, y sigue la investigación para rendir informe en el plazo establecido por el Pleno de la Cámara de Diputados. Ese señor no está apto, no solamente para dirigir la Cámara de Cuentas, es para dirigir ningún organismo en la República Dominicana. Tiene actitudes inclusive hasta el día normal. Ese señor no está capacitado para jugar esa función. Desde que se instaló en el 2021, la actual Cámara de Cuentas no sale de un escándalo. Todos somos un cuerpo, yo perteneco un bloque, y nosotros tenemos que tomar las decisiones como cuerpo y como bloque. De cambio, que se vayan todos. Al final siguieron la diatriba entre ellos mismos, y ha traído como consecuencia lo que está pasando. Ya no hay de otra que vengan aquí, interpelarlos, ver un poquito más profundamente cuál es la situación. Ahora ya tiene que haber un juicio político contra este ciudadano, o él tiene que solicitar una licencia. Porque no es posible que una persona que está siendo objeto de una investigación por un hecho bochornoso, como acoso sexual o laboral, pueda seguir manejando una institución tan delicada y tan importante para la democracia dominicana como lo es la Cámara de Cuentas. Participación Ciudadana ha lanzado una tabla de salvación a los miembros de la Cámara de Cuentas para que el Senado no los enjuicie políticamente, ya que habría una crisis. Janel Ramírez tiene pendiente un caso de acoso laboral y sexual contra las empleadas Bella Maciel García Paulino y Virginia Orfelia Correa, quienes buscan demostrar la culpabilidad de Ramírez, por lo que aspiran a que se le condene penalmente y se le someta a un juicio político que se cree está al doblar de la esquina. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez.